Ya tenemos 5 equipos más clasificados para los octavos de final de la Leagues Cup 2023 y ojo porque la MLS se está imponiendo a la Liga MX, así que hoy vengo a repasar lo que sucedió en los encuentros del día de ayer. Bueno y empieza a darse una superioridad de equipos de la Major League Soccer sobre los de la Liga MX de los que quedan con vida en esta Leagues Cup y ya casi vamos a repasar esas estadísticas comentar un poco al respecto pero vamos primero con lo que sucedió el día de ayer en los 5 partidos de 16 de final que se disputaron, iban a ser 6 pero en León Real Salt Lake no se pudo disputar por una tormenta y por ende se pasó para el día de hoy así que hoy tendremos en lugar de 6, 7 partidos para ya completar los 16 de final y todos los equipos sembrados en los octavos. Pero primero antes de hablar de todo eso vamos con esos 5 partidos del día de ayer a primera hora tuvimos el encuentro en el que el New York Red Bulls venció por la mínima 1 por 0 al New York City FC en el Red Bull Arena de Harrison, New Jersey encuentro de ida y vuelta el que tuvimos en el Clásico de New York con ocasiones en ambos arcos hasta el minuto 31 cuando de penal Omir Fernández le dio la ventaja a los Red Bulls que a partir de ahí empezaron a llegar una y otra vez pero sin éxito y fue poco lo que llegó hasta la portería de su arquero el paraguayo Carlos Coronel sin mucho más se consumieron todos los 90 minutos y los locales así se llevaron la victoria y vemos como el New York Red Bulls avanza y se siembra en los octavos de final en ese momento estaba esperando al ganador de Philadelphia Union contra el DC United ahí pueden observar que evidentemente se resolvió era uno de los partidos que se jugaban ayer pero ya casi comentamos con más detalles esa serie después tuvimos el duelo en el que Pumas cayó 0 por 1 frente al Querétaro en el duelo mexicano que se dio en el Audi Field de Washington DC el único duelo de México que tuvimos en estos 16 avos de final que inició bastante parejo aunque rápidamente los Pumas se adueñaron de la posición y también de las ocasiones una y otra vez crearon peligro pero no fueron contundentes y eso les terminó pesando frente a un Querétaro que resistió muy bien los ataques de su rival y fue hasta el minuto 74 cuando Ángel Sepúlveda clavó un golazo de volea para poner a ganar a los Gallos Blancos Pumas intentó responder y hasta tuvo un penal en el cierre del partido pero que su arquero Fernando Tapia, bueno el arquero de Querétaro le detuvo a Eduardo Salvio para mantener la ventaja y darle el gane a su equipo Querétaro de esta forma avanzaba a los octavos de final y estaba esperando rival de Atlas frente a New England Revolution otra serie que también se resolvió el mismo día de ayer y que ya casi vamos a comentar bueno no, de hecho es el siguiente partido que vamos a repasar cuando Atlas igualó 2 por 2 frente al New England Revolution en los 90 minutos y desde los penales 7 por 8 se dejó la victoria y el pase el conjunto de la Major League Soccer partido que se disputó en el Gillette Stadium de Foxborough allá cerca de Boston partido en el que los rojinegros entraron con todo y a los 11 minutos de partido ya lo ganaban 2 por 0 con anotaciones de Mateo García y también de Jordi Caicedo pero los estadounidenses lograron responder primero al minuto 30 con gol de Gustavo Bou y que fue también el encargado de anotar el empate ya el 2 por 2 por medio de un penal en el cierre del partido al minuto 79 y aunque Atlas lo intentó no pudo evitar los penales en donde fueron los de la MLS los que se llevaron el pase a la siguiente ronda y ahí lo podemos observar como el New England Revolution avanzaba se sembraban los octavos de final y así se citaba precisamente como estábamos hablando antes con Querétaro en esos octavos de final el partido que se va a disputar el próximo lunes 7 de agosto en el Gillette Stadium ahí mismo en Foxborough seguimos con el partido que enfrentó a Philadelphia Union con el DC United duelo de la Major League Soccer que terminó 0 por 0 en el tiempo reglamentario y desde los penales el conjunto de Philadelphia se dejó la victoria 5 por 4 encuentro que se disputó en el Subaru Park de Chester, Pennsylvania encuentro con mucha intensidad y con muchas ocasiones en ambos arcos en el que fueron los protagonistas los arqueros de ambos equipos Alex Bono del DC pero sobre todo Andre Blake del Union que se empleó al máximo para evitar la caída de su arco y así los porteros enviaron este partido a decidirse desde una tanda de penales en las que los capitalinos no estuvieron nada fino y de esa manera el Philadelphia Union se llevó la victoria y el pase a la siguiente ronda ahí vemos como Philadelphia se siembra en los octavos de final y aquí se citaba con uno de los que ya habíamos hablado previamente con New York Red Bulls en esos octavos de final el partido que será también el próximo lunes 7 de agosto en el Subaru Park ahí mismo en Chester, Pennsylvania y ya llegamos al último partido que se disputó el día de ayer el que cerró la acción cuando Charlotte igualó 0 por 0 frente a Cruz Azul duelo de MLS y Liga MX que se fue hasta los penales y el 4 por 3 le dio la victoria al conjunto de la Major League Soccer partido disputado en el Toyota Stadium de Dallas porque recordemos que Charlotte no pudo utilizar su estadio en Carolina del Norte y tuvo que moverse hasta Frisco, Texas duelo en que en su mayoría fue dominado por la máquina que empezó bastante mejor el partido aunque los de Carolina del Norte también se emplearon a fondo para generar algunas ocasiones de peligro pero tal vez no tantas eso sí, ninguno de los dos equipos tuvo la definición acertada y se consumieron los 90 minutos de partido con el 0 por 0 que envió el juego a los penales en donde siguieron los fallos que llevaron aquel arquero croata Cristian Kalina fuera el héroe deteniendo el penal definitivo que le dio el pase a su equipo para la siguiente ronda ahí lo vemos como Charlotte se citaba ya con el Houston Dynamo en los octavos de final el equipo de Houston que se había clasificado hace un par de días para esta ronda y que ahora tendrá como rival a Charlotte el partido que será el próximo lunes 7 de agosto en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas bueno y ojo lo que les comentaba al inicio del video y es que se están yendo todos los equipos de la Liga MX quedan solamente 6 con vida y 5 de ellos es porque no han jugado sus partidos de 16 avos de final entonces hay que ver si logran conseguir el pase porque de esos 6 solo uno está ya sembrado en los octavos de final y es porque se dio un duelo entre equipos mexicanos Querétaro que venció a Pumas y por eso está en la siguiente ronda pero como les digo en octavos solo hay un mexicano y veremos los otros 5 si pueden conseguir su clasificación porque no se enfrentan entre ellos así que podrían fácilmente bueno fácilmente no pero me refiero no habría problema con que los 5 avancen a la siguiente ronda en cuanto a la organización eso se podría dar pero ojo porque la Liga MX se va quedando sin representantes de los 5 duelos que se han dado en 16 avos de final entre las 2 ligas ya la MLS ha ganado todos porque hace un par de días ganó 3 y el día de ayer ganó los 2 eso sí ambos fue por penales pero bueno igual consiguieron el pase entonces México que se va quedando sin representantes aún quedan tal vez los más fuertes veremos que puede hacer América que puede hacer Monterrey que puede hacer por ejemplo Tigres pero simplemente comentarles esa estadística que hemos llevado en las últimas semanas con esta Leagues Cup de que en octavos de final hay de momento un mexicano y todos los demás que ya están clasificados son de la Major League Soccer y de hecho precisamente vamos a repasar ese cuadro del torneo con los equipos clasificados hasta el momento entonces vamos a ver un momento el cuadro y observamos arriba a la izquierda LAFC que está a la espera de León o Real Salt Lake ya tendría que haber estado definida esta serie pero por el atraso de este partido tendremos que esperar hasta el día de hoy pero LAFC ya sembrado en los octavos de final y en la parte derecha del cuadro ya tenemos listos los 4 enfrentamientos Philadelphia Union que se va a enfrentar a New York Red Bulls duelo de la Major League Soccer Querétaro frente a New England Revolution aquí lo que comentábamos que Querétaro es el único equipo mexicano hasta el momento en estos octavos de final FC Dallas que se va a enfrentar al Inter Miami otro duelo de MLS y también Charlotte frente al Houston Dynamo otro duelo de equipos estadounidenses y además también les quería recordar cuáles son los duelos que se van a disputar el día de hoy ya con el cierre de los 16 sábados de final los 6 que estaban programados originalmente más el que se tuvo que reprogramar entonces vamos a verlo en pantalla esos 7 encuentros Chicago Fire frente al América FC Cincinnati frente a Nashville Columbus Crew frente a Minnesota United León frente a Real Salt Lake Toluca que se va a medir al Sporting de Kansas City Monterrey lo hará frente a Portland Timbers y Tigres que se va a medir al Vancouver Whitecaps en esos partidos que como les digo van a cerrar la ronda 16 sábados y ya conoceremos ahí sí a todos los equipos de los octavos de final y como siempre quiero conocer sus opiniones en especial de eso que estábamos comentando de que se van eliminando los equipos de la Liga MX y que de momento hay superioridad de equipos de la Major League Soccer evidentemente había más chance por ser más equipos eran 29 de la Liga de Estados Unidos y de Canadá y 18 de la Liga MX pero sí creo que es una sorpresa la muy poca cantidad que hay en este momento en los octavos de final estamos esperando que hubieran por lo menos ya en este momento unos 2, 3 o 4 al menos en esa ronda y como les digo de momento solamente uno así que quiero conocer sus opiniones que la dejen aquí abajo en los comentarios predicciones para el día de hoy y también de una vez para las rondas de octavos de final que ya están definidas y aquí van viendo como los candidatos a llevarse el título y también los otros 2 cupos de clasificación para la Copa de Campeones de la CONCACAF del próximo año entonces voy a estar leyendo todo lo que me digan y aquí estaré el día de mañana para comentar ya el cierre de esta ronda de la Liga Cup ¡Gracias! ¡Gracias!